Hey, muy buenas a todos, aquí Ninja Mario 980, aquí con un nuevo video Y bueno chicos, estamos con este juego, Flappy Dodge Flappy Perro, ¿será? Y bueno chicos, estoy para informarles Este, un sorteo que un amigo está realizando de miniaturas Ok, ni siquiera para ser primero Eso no importa A ver, play Y bueno chicos, este, estamos Este, estoy con un amigo Está realizando un sorteo de miniaturas Para que vayan a su canal El canal de él es El canal de él es Reignador MSPHD El canal de él es nuevo, es muy bueno Y recomiendo que Se pasen por él Y recuerden que si le gusta el video, dale like Votadlo Oh, bien, primera No, me cago en todo tío Y bueno Este canal está sorteando Unas miniaturas muy buenas A mí me hizo un pack de miniaturas Dice que me va a hacer más Pero bueno Con las que me hizo Son muy buenas Muy buenas Son de calidad Las miniaturas Para que vayan Por si necesitan Por si no son muy buenos Con la edición de video Digo, edición de imagen Como yo Que no sé Que no sé hacer miniaturas Pero Este Me hizo un favor De hacerme Unas miniaturas Y yo mismo Me va a entrar Y nos intercambiamos Y ahora Le está sorteando Miniaturas En serio No paso el primer nivel tío Y bueno Esto será uno De los juegos nuevos Que voy a traer Y también aprovechando Para decir algunas cosas Voy a centrarme Este Más En los juegos de Bueno Este Ahora que he entrado Al colegio Y todo eso Voy a centrarme Más en En los juegos de Móviles En los juegos de tablets Porque bueno Subí Estas Series Que ya no voy a subir Porque tengo demasiadas series Cada día Son como 5 videos Que tengo que subir Y a veces Casi siempre No lo cumplo Porque no me da El tiempo necesario Pero bueno Este Ya creo que no puedo Con todo eso Algunas series Se van a posponer Como la de Bueno Que subiré Casi siempre Mods Reviews Este Subiré también Minecraft Pocket Edition Normal Sorbian Superviviendo Al exterior Minecraft Minecraft Y Happy Wheels Y Server Reviews Reviews de servers Y Skyworks De PC o DP Sobre esas series Estaré subiendo Sé que se centra mucho En Minecraft Y bueno Algunos juegos random Que voy a traer al final Como este Los juegos random Serán los Sábados Los sábados Y los Miércoles Ok Serán juegos random Como este Sé que el original Es Flappy Vivo En serio Y bueno Aquí lo dejo Con el video Vamos allá A ver Empezamos con Flappy Vivo Mira que linda La cara La del perrito Que sale Que sale Como viéndonos Porque este juego Es tan difícil A ver Tengo que Tengo que ganar En serio Es que Lo toco Y se eleva Mucho No quiero Que se eleve Mucho Tengo que tener A ver Vamos Oh vamos Vamos Que Que logro En serio Bueno Que sea Si New high score En serio Es que soy nuevo En este En este En este juego Ni siquiera he jugado Flappy Bird Y se que se puso Muy de moda En algún tiempo Pero No No lo había visto Bueno Este Osea Se que Flappy Bird Se puso de moda En algún tiempo Pero yo no sabía Pensé que se fue Ver a rat Y no se que Pero no Ahora que lo veo Muy bueno Es entretenido Porque es imposible Bueno no es imposible Ay miren que linda La cara del perrito Que esta ahí En la pantalla Donde estaba Mi perrito volando Ese perrito Me refiero En serio Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Recuerden pasarse por el canal De mi amigo Nos vemos Hasta la próxima Y si les ha gustado El video Este video Va a ser un video informativo No es necesario que lo vean Pero bueno Si para algunas cosas Por si algunos Estan confundidos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima No Nos vemos Hasta la próxima Recuerden compartir el video Lele like Suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Ya lo he dicho Muchas veces Chao Y hoy me pondré A full con los videos Por cierto Chao Chao Gracias